Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana, llegamos al Café Caliente, la entrevista central y hoy nos place recibir a este dirigente importante en materia deportiva de acá de San Francisco y la provincia de Duarte, presidente de la asociación de softball de esta provincia. Está con nosotros para hablarnos de las próximas actividades de un torneo que va a iniciar. Buenos días, bienvenido Jorge a tu casa. Buenos días a Raquel, buenos días a Fugio, buenos días a Francia y buenos días a toda la región del noroeste. Torneo empresarial, cuéntanos de esto. Torneo empresarial es el torneo más importante que se juega en este país ahora mismo porque involucra una serie de equipos, una gran cantidad de equipos, 58 equipos. ¿De otras provincias también? No, no, del municipio. Solo del municipio. Y con ciertos equipos que son de Zenobí, Pimentel y de algunos municipios. Sí, uno de Pimentel y uno de las Guaranas. Vamos a permitir a Felisa que venga con el cafecito de una vez. Para que entonemos. Así es. ¿Y cómo, con qué tú cuentas para poder montar un evento? Buen día, buenos días. Con 58 equipos. Gracias. Sí, mira, Fugio, realmente buena pregunta. Muchas gracias. Nosotros siempre quisimos hacer un proyecto amplio. Gracias. Que el Estado se viera involucrado en el mismo. Porque le estamos dando pan y circo a este pueblo. Más sin embargo, no han sabido aprovechar lo que esa gran cantidad emocionante de equipos participantes donde San Francisco se convierte cada domingo en un crucigrama loco, buscando los escenarios para jugar. Donde la familia se integra en Corpo y Armas a apoyar sus respectivas equipos. Bajan de los barrios. Ustedes podrían ir a los play porque ustedes vean. Lo invito para mañana, para la tarde de la tarde, algo sin precedentes. ¿Dónde será? En el bajo techo porque nos acaban en un play. Es un play no caben. ¿Cómo va a ser? Es un play más grande que el... No, no, aparentemente. Es un play no caben. ¿De tanta gente? En el 12. De 12 para acá estamos inaugurando fuera porque... Fue cuando le dedicamos el dinero a la empresa Telenor. Ubucación en la calle. Eran 46 equipos. Y ahora son 58. 58. ¿De cuántas personas estamos hablando entonces involucradas? De 1.300 y cinco personas. De atletas. Pero te decía... ¿Y con cuáles fondos cuentan? Te voy ahora para allá. Los equipos... Me imagino que la alcaldía está ahí. Sí, esta vez va a ser dedicado. No, no es porque colabora, sino porque nos sentimos cómodos con dar la oportunidad a la alcaldía, porque han sido... Han hecho grandes aportes al deporte aquí en Magorín. Que cuando se escribe la historia de la gestión municipal, hay que hablar... Y lo vamos a presentar a la alcaldía. Y lo vamos a presentar a nosotros a esta parte. ¿Cómo? Sí, señor. Así es lo que haya dicho. ¿A quién está dedicado? Sin hacer ruido. Al ayuntamiento municipal. Al ayuntamiento. Todos los años le dedicamos ese evento a una empresa o a una institución. Sí, correcto. Realmente, y miren, aquí hay un concepto errado donde mucha gente le dice que le dedicamos el tema a fulano para que nos den un dinero. Sí, que es complicado. Cuando vinimos aquí a Telenor, a Telenor, en el 12, a la Comisión de la Tradición, Telenor te ha regalado nosotros 100 mil pesos. Dijimos que no. Porque los equipos cubren sus costos. Los empresarios, que ellos quieren llevar el ánimo a ellos, que entienden que es necesario invertir en el deporte, porque la promoción se multiplica por ciento. Es obligatorio decir, Francis ganó, Francis pedió, Francis jugará con Fugio, o jugará con Raquel, obligatoriamente hacer mención de su empresa. ¿Qué pasa? Además, tienen la facilidad de cuando ellos van al deporte interno a pagar su impuesto a los comerciantes. Eso le deducen para atrás a ellos. O sea, que en el fondo no dan nada. El aporte al deporte. No dan nada. Entonces, cuando yo decía que necesitábamos involucrar el Estado, es porque no se puede porque realmente, cuando tú tienes un pueblo inmerso en lo que era parte del deporte, con esa gran cantidad de equipos, ¿por qué no es diferente a nosotros como Estado? Y ya este es mi último torneo en el Sobol, porque me voy, ya cumplí mi ciclo de tiempo. Y yo quería hacer una, concatenar un proyecto de 200 equipos en la provincia, pero no pude. No es demasiado, porque creo que hasta para el ciclo de... Hasta para la logística. No, la logística sería lo de menos. Si es empresarial, los empresarios que asuman su rol. Me refiero es en el volumen de equipo y como se dice el rol, la dinámica de combinar los equipos hasta lograr discriminar a dos. No, porque se juegan por grupo. El 1, 2, 3 y 4 juegan juntos. Hasta los otros juegan juntos, hasta los otros juegan juntos. De cuatro. ¿Y lo que ganan de cada uno de esos grupos? No, cada quien juega una serie. Si son grupos de cuatro, juegan 36 juegos entre sí. Recuérdate que el año tiene 365 días, 200 equipos. Pues vamos a tener dos años de juego. No, no, no. Es un... Dura cuatro meses y pico. Porque tú involucras cuatro equipos donde tú juegas contra tres. O sea, tú juegas contra tres y yo juegas contra tres. Que son 36 entre los tres. Y de ahí se van eliminando. Después concluye a ser regulados. Clasifican dos por grupo. Actualmente así es que está destinado. Ese es el diseño. Y él que va a jugar a partir de mañana en la... Mañana se inaugura ese evento, un gran evento. Invitamos a todo el pueblo que vayan a presenciar ese gran acto inaugural. Donde realmente involucramos a todos los equipos de San Francisco. No hay un escenario suelto. Y agradezco a los empresarios y a los comerciantes. Y a los que tienen play privado que nos lo prestan cada año. Sin ninguna clase de interés. Y realmente creo que San Francisco está en un buen momento en softball. Oye, ¿no ha quedado claro el sustento, el patrocinio? Sí, el patrocinio, los equipos, cada quien aporta 12 mil pesos. 12 mil pesos. Ese torneo se lleva a casi un millón de pesos. Y son 58. Son 58. Hay otra partida que hay que ir buscando por otro lado. Por ejemplo, si la economía hace su aporte, si el Estado o el Ministerio de Deportes hace su aporte, también es así mismo. ¿Que todavía no lo ha hecho? ¿Y cuando va a iniciar? ¿No es mañana? Mañana, sí. Tú sabes que hay una burocracia ahora que... Pero usted se supone que comenzó a montar esto con tiempo. Sí, sí, no. Del año pasado. Nosotros tenemos siete meses que... ¿Han tenido tiempo esas instituciones para hacer el aporte? Que pusimos la fecha. Siete meses. Porque todo lo hacemos con tiempo suficiente. Todo está montado. Ahora falta que la otra parte llegue. Jorge, te sentí como agradecido de pertenecer al ayuntamiento y que hay un ante y un después de Alex en el deporte. Pero es poco lo que nosotros vemos en aporte por parte del ayuntamiento. Mira, Francia, aparentemente. Realmente, cuando te digo que hay que hacer un ante y un después de Alex, porque los demás que han estado detrás de Alex han hecho poza cosa. Pero las canchas están hechas. Nosotros acabamos de inaugurar una cancha en tu casa ya, en tu sector, en tu mamá. Sí, en el tejado, lo vi. Y los aportes que hace el ayuntamiento a los diferentes sectores, quizás tú no lo veas porque son aportes que son de eventos. Por ejemplo, nosotros, ayer, nos firmó la premiación de aniversario de 50 años. Te explico un momento. No es que yo lo vea, es que se sienta en el ambiente porque hay cosas que... Por ejemplo, ya yo sé que el torneo, a partir de hoy, que lo estás anunciando, tendrá incidencia y Hochi está haciendo. Es a eso que me refiero, respecto al ayuntamiento, como inversión al deporte a través de tu departamento. Que recuerdo muy bien cuando tú viniste aquí, muy degustado que hasta te iba a ir. ¿Se transformó la cosa o se logró hacer esto? Mira, es ahí que me... Está bien, ok. Él sabe bien como regidor que fue. Que el que hizo la ley 176.7 es un criminal. Es un criminal como matar a la gente. En materia de deporte. En materia de deporte. Porque no puso deporte en esa ley. Claro, educación y género. Género, educación y cultura. Sí, sí. ¿Y de ahí le sacan algo a deporte? De ahí nos sacan una colita, una colita, que dependemos de cultura nosotros. Y con esa colita que nosotros sobrevivimos con el departamento. Pero hay una buena... Cuando se invierte, se invierte en algo útil, que realmente yo espero que algún día hagamos reducir, a través de la memoria de cada año, en las políticas. Pero a través del presupuesto participativo, que el torneo de las obras, en algunas comunidades, han resultado gananciosas. No, nosotros no entramos en el presupuesto participativo. Ustedes no entran en las obras de deporte, las canchas y todas esas. Sí, en el momento entra cuando los sectores requieren de... Es lo que digo, los sectores, en ese presupuesto, en el ejercicio, de escucharle y que ellos decidan cuál es la obra que les interesa para su comunidad. Sí, en este año se inauguran dos canchas, en el año, San Martín y allá, remontamiento a la cancha de Tejar. Que van muchos jóvenes. Sí, donde realmente hay una dificultad con los jóvenes ahí, porque van jóvenes de otras comunidades. Ah, eso sí. Otro sector, y no puede ser. Los moradores de esa comunidad que tienen que luchar, porque disfruten de sus instalaciones, para que no se las deterioren tan fácilmente. Bueno, eso pasa en todas las organizaciones, de otro lado llega. ¿Qué tiempo dura este torneo con estos 58 equipos? ¿Y cuáles equipos tú ventila que tienen potencial para llegar al final? Mira, el año pasado duró cuatro meses y 20 días, ese 20. Cuatro y 20 días. Porque se van a eliminar un proceso de eliminación. De eliminatoria. ¿Qué pasa? Con relación a la parte del equipo que puede finir, no te puede decir ninguno, porque solamente nosotros recibimos el equipo, no sabemos su integridad, solamente establecemos un reglamento que es rígido, porque nos lo habla donde está Jochitavera. ¿A usted como presidente de la asociación no le conviene tampoco torcer el brazo a favor de un equipo y de otro? No, no, no. Tiene que estar en el medio. No es el reglamento de equilibrio. Es que el mío es el reglamento. Que en otro tiempo se dio algo así. Se ha dado esa parte cuando hay dirigentes que quieren ser gelatinosos. ¿Gelatinosos? Sí, porque yo estoy con todo el mundo. Están aquí, suave por allá y suave por allá. ¿Y el equipo de Telenor? ¿Estará ahí? Sí, Telenor está patrocinando el centro cohesional de los presos. Ah, pero es fabuloso. Que vi que hicieron donaciones de uniformes. ¿Pero cuáles son los más duros? ¿Los equipos más fuertes? Sin parciales, diga cinco. Los equipos más fuertes eran la categoría B. La B. ¿Cuáles son? La categoría A no se juega aquí. Porque es una categoría donde juega el molinete. Y la B, la eliminamos ahora. Y está jugando, tenemos cuatro grupos. ¿Cuáles son? Cuatro grupos en dos categorías. La C1, la C2. La C1, la D, la 1D y la 1D. En la D, 2. ¿Y cuáles empresas están en eso? Diga cinco, siete. Bueno, yo he conseguido muchos patrocinios a equipos de sectores muy paupérrimos que no pueden ellos sustentar. Llamé a mi amiga, mi hermana Raquel Trave, también en Colombia ella. Me dio un patrocinio para un equipo. Muy bien. Muchos empresarios. Frankie Romero nos dio tres para tres equipos de otro barrio más. Tres equipos. Y así solamente están. Y ya hay empresas que son una tradición aquí. Correcto. Realmente, más correcto va paulatinamente. Yo creo que lo importante ahora, y es como un ingrediente que hay que resaltar, que se le dé participación y se reconozca como equipo a los internos de la Correccional Vistelvalle. Y veo que es una novedad dentro del conglomerado. Es la primera vez que yo voy a... No, tres años. Sí, pero que son los únicos que son personas que están cumpliendo... Especiales, de ese sector especial. Están cumpliendo condenas y que es un sector especial dentro de la diversidad deportiva. Exactamente. Eso yo creo que es lo más importante. Fabuloso. Y que Telenor, como siempre en las principales actividades y siempre en las causas más importantes, ¿puede ser esto reconocido como un programa de reinserción de esos reclusos? Sí, sí. Están dentro del programa de medio libre. Tú sabes que yo tengo un programa de medio libre donde... De discurso, en todos los sentidos de la palabra. Sí, hay estudiantes en la universidad que van perfectamente. Bueno, el mar y el equipo. Está a 30 años que es. Y cuando me enseñaba, va y viene. Creo que tú de ingeniería. Ingeniería, ingeniería. Fue un acuerdo que hubo con Raquel, la ministra, Raquel Brito, la directora, que ahora está en La Vega, con la Procuraduría para enfrentar a esos atletas que están nerviosos. Ah, espérate. También el ayuntamiento va a hacer el torneo carcelario en seis disciplinas. Ya lo hicieron. No, en tres años hicieron. Eso eres tú que lo acordaste. Sí, sí. Claro. Bueno, lo que nos queda es que motive a la teleaudiencia y que nos repita la hora, el lugar, el inicio, para que la gente se integre y vaya y apoye el espaldos de aquí. Sí, gracias Raquel. Pero dame un segundo nomás. Sí. Nosotros hacemos el torneo interno, porque también creemos que también ellos tienen derecho a la edición. Claro que sí. Porque realmente, mucha gente cree que, o sea, tú vamos a estar ya aislado a la sociedad. Ya no eres nadie, no hay contrario. Y ahí es que tenemos que sacar. Que ellos reflexionen. Que salgan. Que ellos hagan hombres útiles. Así es. Para ser sentados en la sociedad. Con relación a lo que decir, hacer un llamado al pueblo, a las autoridades, a todos ustedes, para que mañana estemos allí en Bajo Techo, presenciando ese acto. ¿A qué hora? A las tres de la tarde. Tres de la tarde. Y luego los demás juegos, ¿a qué hora iniciarían? El domingo. El domingo. Dos tandas. Domingo de Ramos. Tarde y mañana. Tarde y mañana. ¿Y cuáles son los lugares? 25 play. Deja la Hacuarana, La Codal, Cenovita y toda la Pérez Regal. Hay 25 play. Pero el domingo va a ser en cuál? No, el domingo son todos los play. 25 play. Ah, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es decir, que donde quiera que nos modernizamos, está en un play. Simontáneamente. Sí, eso está ahí, eso. ¿Por qué le va a ustedes que San Francisco? ¿Es masculino y femenino? ¿O solo masculino? No, es masculino. ¿Masculino? ¿A la mujer no le gusta mucho eso? Sí, 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 la mujer sí. El problema es que... Bueno, la mujer es un ser muy especial. Ah. Tiene mucha delimitación. Por eso hay que involucrar, porque es especial. Yo espero que las universidades, que me están escuchando los sectores, involucren a la mujer. Exacto. Hay aportes. Sí, 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 como debe ser. Gracias, Ochi. Gracias, Ochita Vera. Un placer. Presidente la Asociación del Softball de acá de la provincia de Duarte. Gracias por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.